está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Hay un caso de una obra que no se hizo, de un contrato que no existe y una sesión de crédito donde hay una sentencia entonces contra el ayuntamiento. Una sentencia que no está basada ni en la ley ni siquiera en los hechos. Y en el caso del ayuntamiento, en el caso nuestro particular, no nos vamos a prestar a jugar con el dinero de esta institución. No vamos a pagar, no importa que haya una sentencia, recurriremos legalmente donde tengamos que ir. De hecho, quienes alegan y que son beneficiarios de esa sentencia son los propios consultores jurídicos del año 2008 y 2004, donde se originó esa supuesta sesión de crédito que no existe ni un papelito en el ayuntamiento. No vamos a aceptar ningún tipo de presión ni chantaje sobre eso. Que embarren, también habrá jueces que levantarán el embargo porque así como hay jueces incapaces y que se prestan a vagabunderías, también hay jueces serios. Desde el ayuntamiento y en el mío propio, respaldaremos, apoyaremos, sobre todo, sobre todo, que no dejaremos que el dinero del pueblo sea estafado de esa manera tan burda. ¿Y con qué institución es la situación? ¿La empresa, la institución, la constructora? No, es con personas beneficiarias que trabajaban aquí en el ayuntamiento en la fecha de gestiones anteriores, que se supone que tenían que velar por el cuidado de los casos del propio ayuntamiento. Alegan una nota de crédito y en base a eso demandaron. Algo totalmente absurdo, pero desde el ayuntamiento no vamos a ceder. ¿De qué monto estamos hablando? Entonces, ¿cómo califica usted esto si se trata de algo irregular? Bueno, es que hay carteles mafiosos que operan desde épocas pasadas en instituciones y que llevan caso a la justicia donde pretenden alegar situaciones que no existieron nunca. O tomar un defecto y bueno, a veces los jueces se dejan sorprender en su buena fe, otros no en su buena fe y caen, y caen. Pero también para eso están los grados jurisdiccionales para acudir a ellos. ¿Quiénes estaban en esa gestión del 2008 y cuál es el monto que están solicitando? Por ahí está el monto, pero no importa el monto. Si pretenden pasar navidades con el dinero del ayuntamiento, que apunten para otro lado, porque eso no va a pasar. ¿Qué locura es esa? Según lo que dice el alcalde, usted le otorga una obra en el 2008, que es ilegal a un empleado, y después de ahí entonces también no aparece la obra. No está la obra, no están las ubicaciones ni nada. Entonces explícame cómo carajo un juez puede emitir una orden de embargo a una cuenta prácticamente, porque se la congelaron. A las dos cuentas, la cuenta personal y la del ayuntamiento. ¿Del alcalde actual? La cuenta del alcalde y la cuenta... Pero ¿y qué tiene que ver el alcalde actual con el asunto de...? Eso es terrorismo jurídico. Pero espérate, hay que saber cuál es el juez. Porque si tú me dices a mí que no hay una obra para yo pagarlo, o sea, ¿de dónde diablo te pago algo que tú no puedes demostrarme? No lo puedo sustentar. Y que tampoco yo como alcalde puedo justificarlo porque te doy 10 millones de pesos de una obra que no existe. Y un juez atreverse a dar una sentencia en base a eso. Hay que investigar quién es el juez. Una obra que fue entregada, la orden de hacer la obra, supuestamente, en el 2008. En el 2008. ¿Quién era que también en el 2008 era José Enrique? José Enrique Sued, que se entregaban obras así a amigos y relacionados. Ah, pero entonces lo que hay que buscar es... Hace 10 contenedores en un barrio, ven, y le firmaba una orden. Lo que hay que buscar es la auditoría que se le realizó al señor que ya falleció, José Enrique Sued. Ver si esa obra aparece ahí y si aparece ahí entonces a quién se le otorgó. Le cayeron encima a Ceruye con eso en seis años. No, relaja. Y no lograron. No, hombre. Aquella vez le congelaron la cuenta a Ceruye. También. Le congelaron la cuenta al ayuntamiento. Porque es un terrorismo jurídico. Pero perdóname, ¿pero basado en qué? Porque yo quiero saber... En una chicana de esa jurídica. Si usted no tiene una obra hecha que usted me pueda decir, mira, yo construí ese parque. Y ese parque, mire las ubicaciones aquí donde están. José. Que yo pagué con mi dinero y a mí no me lo han entregado. Y no es esa la única obra. Hay otra. Hay otros en esas mismas circunstancias, en esas mismas condiciones. ¿Qué arregló el diablo? Que tienen supuestamente obras que hicieron. Ni la obra, ni la orden para hacer la obra aparece por ningún lado. Y van a meter presión. Y adjudicado a gente que trabajaba en el ayuntamiento. Gente que estaba ahí al lado de José Enrique Sued. Qué bonito. A ver que echárselo a Jenny Berenice atrás. También. Hola. Habla. Me van a mandar la factura del programa del día de hoy. Ok. Te toca. Te toca. Miren, expandiendo un comentario que hicieron hace una semana. Miren la diferencia de Cuco Baloy. Que cheleando en aquello tiempo salió de su país y protestaba en contra del. Contra de Balaguer. Lo que estaba pasando en su país que le dolía. De los 12 años saliendo de Balaguer. Y gente pobre, gente que cheleaban, ganaban su dinero, pero no era. Y ahora todo esto, mira, los peloteros, los artistas. Todo era alineado con el gobierno, con los gobiernos. La otra parte. Encaramado del presupuesto. Eso lo hablamos los otros días aquí. Ganan millones, ganan millones y salen a quitarle los de los pobres también. Y ahora, desde que hemos llegado. Sammy haciendo negocios turbios con Alexis Medina. Y miremos recibiendo cheques cuando llegó Luis Sabina de Peña Guava entregando. No, solo Sammy. Todos los merengueros alineados con los políticos. Los políticos. Que bueno, este encaramao ahí. Es que ya se perdió en los valores y los principios que habían antes. Cuco Baloy dijo, mientras Balaguer sea presidente, no vuelvo a República Dominicana. Y se fue del país. Y nunca volvió. No, volvió a República Dominicana. Gracias. Hola. Oye, ¿cómo es? Vamos allá. Habla. Saludos. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Baja el volumen allá, hermano. Y habla duro. Rompe. Mira, así cualquiera construye de la manera que esa gente construye. Pero explícame esa vaina. A los que preguntan por el presupuesto. Se está cortando, hermano. Hay un problema ahí. Ya va de nuevo. Busca señal. Habla. Hola. Hola. José, David. Sí. Dígale. ¿Cómo están ustedes? Bien, cariño. José, yo quiero decir a ustedes que también la canata familiar. Ahí. Que está todo por las nubes. Es un regalo del cambio. Ya los supermercados están, mi amor. No te puedes quejar porque tú votaste por el cambio. Pero ella tiene derecho a votar por quien sea. Ese es el cambio que te prometo. Había que salir de esa maldita podredumbre. Dice ahora, que esté malo lo decimos. Ese es el cambio que te prometo. Pero el hecho. ¡Wow! Pero el hecho que votara por un cambio. Le están introduciendo hasta las bolitas. Pero no están malos. Ahí mismo. Venga. Mira, José y David. Estábamos con Hipólito Mejía, que era la casa del terror. Esto está igualito. Sí. Peor. Sí, pero sí. Tienes razón. El gobierno debe buscar la vuelta porque hay productos baratos. Vamos a bajar. ¿Aló? Sí. Adelante, le escuchamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Gracias, Dios. Bien. Oye, José y David, mi humilde opinión con estos opinadores. Fíjate, es verdad que el PLD lo hizo malo, malo y malo. Muy malo. Muy malo. Los PLD que están ahí, si el PRM se descuida, se va a colar el PLD porque llevamos un pollo que no ha perdido una. Ha ganado cuatro. Pero hay más partidos. ¿Cómo que el PLD? No, no, no. Explíqueme eso. Vamos a experimentar con otros. Vamos a buscar a otra gente. ¿Por qué hay que volver para atrás? Porque si la mujer te salió mala, ¿tú la vas a volver a buscar? Dice que ven, que yo la conozco y es mala. No, no, esos ladrones, los ladrones, esos ya ustedes nos lo están cogiendo preso. Ahora vamos a cogerse nueva. Misión cumplida por hoy, José. Nos vamos. Pero no me diga que viene con los cinco miles hablador que viene Danilo para Santiago. No, joda. Este de vaina. Uno no es muchacho, me estás llevando el cuento. Dice Luis Abinader que va a remodelar la barranquita completa ahora. ¿Para qué? Que saque a los haitianos que se han tomado los espacios para jugar fútbol a la mala. Que no hay manera de que entre un dominicano ahí. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Eh? 10.000 haitianos metidos ahí. ¿10.000 haitianos? Sí. Pues tú te igualito que Danilo Meyo. ¿Tienen todo eso cogido? ¿Cómo que 10.000 haitianos? No, no, no. Vamos, hombre, señor director, lléveselo. No, hombre, en la barranquita 10.000 haitianos. Lléveselo. No, joda. Lléveselo a la vaina. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV, Canal 53. No, 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 no.